Una nueva canción que seguramente, fíjate que te la han pedido muchos, ¿verdad? Especialmente la gente que se va a casar, ¿verdad? De hecho, mucha gente me la ha pedido cuando se ha casado. Cuando hay propuestas, habla un poquito fuerte, Rangelto. Lo que pasa es que hay personas que me han llamado, me dicen, necesitamos una canción de ese par de anillos, la voy a cantarla porque a nosotros nos gusta cuando nosotros queremos pedirle matrimonio, no lo hacía nuestras chavas, entonces por esa razón es que yo la empecé a trabajar y de hecho ya la vamos a lanzar en estos días. En estos días y ahorita vamos a grabar la voz, ¿verdad? Ya oficial que va a quedar. Pero yo te miro con nuevo look, Rancherito. No, pues la verdad sí. ¡Ah, salí! Miren cómo anda Rancherito con sus... Puro rojo, papá. Puro rojo. Ah, pero ya sé por qué. ¿Por qué? Por las rosas rojas. Rosas rojas, ¿verdad? Rosas rojas, las muñequeras rojas, gorra roja, la playera que andas adentro roja, las letras de RG Studios tienen partes rojas. Puro rojo. Pero no sos del municipal, ¿verdad? No, hay una que ver. Puro Cobán. Puro Cobán. Yo te vi en un uniforme de Cobán Imperial. Estuvimos ahí. ¿Ah, sí? Claro. Ah, fuchi, Rancherito. O sea, que vos sos completo, mano. Ah, andamos. El que quiera echar una chamusquita ahí que me llame, yo voy. Ajá. ¿Y dónde está el cinturón, ese Rancherito? Ah, no, ahí está no hay cinturón. Ahí está la señal, pero ya regresamos. Es un poquito complicado. Información de contacto de RG Studios Guatemala. Bueno, Rancherito, pues estamos viendo ahí que anda ahí luciendo unos Nike, unos tenis muy bonitos. No, pues este Rancherito anda tirando la casa por la ventana. Y pues qué bueno, Rancherito, que sea así. Entonces, ¿la gente te ha pedido esa canción, Rancherito? Claro, porque la gente la pidió. Por esa razón, nosotros ya la grabamos. Ajá. Ya estamos metiéndole la voz. Y también viene otra canción inédita. Así es. De muchos, mira, me han escrito un montón de compositores de México, de Estados Unidos, de Honduras. Hay uno que me ha estado llamando que quiere que cante sus canciones y eso se agradece. Entonces, mira, en lugar de que a veces mucha gente dice, ah, ¿por qué no canta canciones originales? Que solo copiadas, que no sé qué. Pero no se ofrecen a decirte, aquí hay una, Rancherito, grabarla. Muy pocos hacen eso, ¿verdad, Rancherito? Claro. Sí me quedo pensando. ¿Por qué estás pensativo, Rancherito? Claro que va a decir la gente cuando le pongamos la canción, porque es algo que me la pidieron, pues vamos a tener que comprecerle, ¿verdad? Pero ahí vamos, ya. Aquí sí, saludos a todos los amigos. Rancherito, fíjate que hay muchas personas que dicen que no contestan los mensajes. ¿A qué se debe eso? Por favor, necesitamos que expliquemos eso. Porque mira, en la página de RG Studio está mi número, ¿verdad? Que es de la oficina que casi no la atiendo yo. Pero ahí está, en el directorio, estás ahí, ahí está tu número, pues. Pero dice que no respondes. Lo que pasa es que hay muchos mensajes, 100, 200, 300 chat y no puedo contestar todo. Y a veces contesto unos, pero solo es para decirme palabras feas y eso es lo que... Y amenazas y todo eso. Y amenazas y todo, entonces por esa razón mejor prefiero no contestar. Yo diría que si quieren mandar un mensaje, me tienen que mandar ahí el motivo del mensaje para que yo pueda verificarlo. Porque a veces solo me mandan mensajes por chingar y mandarme cosas. Así es, Rancherito. Esa es tu forma de hablar, Rancherito. Claro, pues ahí sí. ¿Verdad? Entonces, aquí está, Rancherito. Entonces, ya repasó la canción, ya la tiene bien estudiadita. Estuvimos ahí preparándonos, ¿verdad, Rancherito? Con la vocalización, como tiene que ir, porque poco a poco vas a ir... De hecho, pues, lo importante ya está. Que te gusta cantar, que te gusta la música y nosotros estamos para apoyarte. Un saludo a todos nuestros que nos están viendo aquí en la página. Un saludo a las personas que nos están viendo y que nos ayuden a compartir esa transmisión. Ya que aquí estamos ya en el estudio, ya listo para empezar a trabajar, meter de voz a la versión musical que nos pidieron. Ese par de niños. Ese par de niños. Y nos vamos. Parece que en noviembre, si no estoy mal, por ahí el 15, hay una invitación de una boda. Y te la pidieron, ¿verdad? Entonces, a estrenarla de una vez y a que se amarren los cuates. Va, pues. Escuchemos entonces, por primera vez, por primera vez, Rancherito, grabando esta canción que se llama... ¿Cómo se llama? Ese par de niños. ¡Ándale, pues! ¡Ahí va, pues, compa! ¡Vámonos! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! Llevarás vestido blanco y flores entre tus manos. De orgullo estarán llorando tus padres y tus hermanos. Y frente al Creador que es todo, haremos una promesa de vivir toda la vida. En riqueza o pobreza, y cuando demos el sí, lo haremos con la esperanza, de no quitarnos jamás. Amores de pared de alianza, ese pared de anillos, con nuestros nombres grabados. Este pared de anillos, para dos enamorados. ¡Ahí está, con toda la actitud, con toda la actitud! Este pared de anillos, con nuestros nombres grabados. ¡Eso! ¡Este pared de anillos, para dos enamorados! ¡Buena, Rancherito! ¡Saludos a todos nuestros amigos que nos ven! ¡Ahí va! Por primera vez, escuchan esta canción, con Rancherito. Una canción que la han pedido, que la han pedido mucho. ¡Viene la segunda parte! ¡Ahí va! ¡Ese pared de anillos, con nuestros nombres grabados. ¡Ese pared de anillos, para dos enamorados! ¡Ese pared de anillos, con nuestros nombres grabados! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Ese pared de anillos, para dos enamorados! Arriba Vamos, eso Ahí va a ir un coro que voy a meter yo ahí Ese par de anillos